No, hombre, a ti. Vale, voy a dar en mano, ¿va? Gracias, sí. Amigos de las redes sociales y toda la pandilla que nos sigue en plataformas tanto en radio como en televisión, cerramos nuestra idea de actividades, muchas entrevistas, yo lo decía hace ratito que tuvimos la oportunidad de estar una vez más con Lindo y con Héctor de la Lupita, reencontrarnos con buenos amigos después de casi dos años de aunque sabemos mucha información de muchos amigos, vernos a la cara, vernos a los ojos y volvernos a saludar, y es el caso del día de hoy, de cómo cerramos precisamente con el buen líder y vocalista de los Rebel Cats porque están con mucho trabajo, muchas cosas que platicar con ellos, más aparte de algo sencillo y de nuevo material que están produciendo, pero para eso, mi bien, es un fuerte abrazo, hermano, gusto en verte una vez más, y lo más importante de todo esto, saber que de salud, todos estamos muy bien. ¿Cómo estás, carnal? Muy bien, muy contento, muchas gracias por el espacio, les mando un saludote, un abrazo a toda tu gente, a toda tu audiencia. Sí, afortunadamente después de pues de dos años de estar pues sobreviviendo, tú lo has dicho, afortunadamente estamos vivos, estamos dentro de lo que cabe con salud, y pues ya de vuelta, de vuelta al ruedo, como ya lo mencionaste también, tenemos nuevo sencillo, estamos trabajando en un nuevo material, un nuevo álbum, ya estamos súper encima también ya de lo que será el próximo sencillo, incluso ahorita estamos dándole al ensayo, aquí están todos los los chicos, y este, y porque pues también regresamos a los escenarios, y vaya, estamos súper contentos, ansiosos, pues vaya de ponerlos a bailar de nuevo, después de un año de que no hemos tocado en vivo, para vayan en un acto, en un show presencial. Claro, bueno, y también involucra, que eso ahorita lo vamos a platicar, pero de entrada a recordarle al público, que vaya, 3 de diciembre, Rebel Cat regresa a la ciudad de Puebla, también regresa al Foro Puebla, entonces también es una parte importante, la última vez, si no estoy mal, cuando nos vimos, fue Comuna, ¿no? La última presentación de Rebel aquí en Chulú, la Puebla, este, que yo recuerdo, no recuerdo si ya de posterior vino, pero según yo, fue la última que nos vimos, ¿no? Sí, fue hace dos años que estuvimos en el Tecate Comuna, sí, fue un showsazo, estuvo increíble, toda la gente increíble, qué energía, qué vibra, y por fin, por fin de regreso, después de justo haber pasado por varios festivales, también por los, vaya, todos los foros alternativos, todos los lugares del rock de Puebla, ahora vamos al Foro Puebla, que no habíamos tenido el gusto, estamos contentos de, pues vaya, de ahora poder, poder conocer un nuevo lugar, y de regresar a poner a bailar toda la banda de Puebla. Es que aparte en ese, en esos momentos, en el momento de apogeo y de todo, pues ustedes visitaron desde el Pulque Parados, visitaron Rocutla, visitaron este, bueno, creo que hasta Villares, etcétera, donde. No me acuerdo. Pero Villares del Sol en su momento. Bueno, creo que ese no, pero pues fuimos al Catrina. Al Catrina. Fuimos al Catrina. Bueno, Tecate Comuna, sí, Pulque Parados, el Rocutla, y el festín, ¿te acuerdas? Afuerita del estadio. El bit, el bit. El bit. El bit. El bit 803. El bit 803 también fuimos, y ¿cuál dices tú? El festín, el que fue afuerita del estadio de los Lobos Huap, ¿te acuerdas? Que fue conjunto con Little Jesus, este, que era un festival de, del municipio, ¿te acuerdas? Que fue ya tardita noche. Sí, cierto, Little Jesus, claro. Órale, sí, es cierto, ya, ya tiene un buen rato, sí, no, pues, este, pues bueno, pues ya, ya vamos para allá, por fin. Oye, Vince, ¿qué puede esperar la gente de alguna manera con el material? Hablo en el sentido de, tiene un rato que realmente Rebel no entrega un material inédito. Estábamos hablando a lo mejor que la última entrega en este formato folk, acústico, fue el afortunado en el juego, ¿no? Pero al final es 2016, veníamos a lo mejor el año pasado de esta entrega de ese diablito, pero al final también hay que reconocer y decir las cosas como son, ¿no? Creo que Rebel Cats y sus amigos también para ustedes, fue un parteaguas completo en la carrera porque fue un boom impresionante llegar a un Vive Latino y tener la cancha palillo hasta el fondo de gente y todavía con más público queriendo entrar y que lo subió y lo bajó por todos lados a ustedes, ¿no? Tanto en nuestro país como fuera, pero a lo que voy es creo que también la gente que que ha seguido a Rebel Cats durante muchos años está ávida de este material inédito, ¿no? Porque esa es también la realidad y con ese sonido tan característico que los ha identificado con el paso de los años. Bueno, de hecho sacamos después de afortunado en el juego y desafortunado en el amor antes de ese diablito, sacamos un disco que se llama puro cañonazo, digamos ya fue el último disco que sacamos en la disquera con Universal Music, fue un disco que fue un tributo al rock en español de los años 90, fue un disco que nos produjo Jay de la Cueva y pues sí, vaya, tú lo has dicho, ese diablito, ahora que estrenamos nuevo nuevo tema inédito, Boogie Woogie Man, pero junto con nuestro carnal Simpson a huevo que nos atrevimos a hacer ahí este un experimento, la verdad es que nos divertimos mucho, nos gustó mucho el resultado y pues ya sabes, con toda esta vibra, pues que siempre ha caracterizado a Rebel Cats desde hace 16 años. Que en esta parte por eso lo decía, ¿no? Es una entrega de material inédito, ¿no? Entonces, aunque el sonido es característico, aunque veníamos de una entrega de covers, es eso, creo que el público espera más en ese sentido por parte de ustedes, ¿no? Y esta entrega creo que también, no quiero decir la palabra arriesgada, no, pero también lleva a esa parte que hoy tenemos, ¿no? Esta fusión que todos conocemos, que puedes tener este, esta involucración con la gente del hip-hop, con la gente del rap, etcétera, pero el tema también amoldó muy bien, ¿no? Es contundente, es bailable, es ese sonido que siempre ha tenido el rockabilly, que siempre ha tenido Rebel Cats y que nos incita a la fiesta y al baile y el mismo video refleja todo la, el mismo contexto de la canción. Sí, claro, creo que en ningún momento fue, fue, o sea, más bien nada fue actuado, realmente fue una fiestota, este, que disfrutamos mucho, pues, tú lo sabes, Rebel Cats creo que es, es fiesta y Simpson a huevo también es fiesta y, pues, vaya, fue como un juntos pero no revueltos, porque jamás fue la intención ni la idea inventar un nuevo género del hip-hop billy o el rap a billy, ¿no? Jamás fue como, como que esta canción había empezado un poco más sencilla en cuestión de, de arreglos, de, de producción y de repente se fue haciendo una bola de nieve y para llegar a un sonido de Big Band y, y fue como, 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 vaya, ya está de este tamaño, se hizo una bola de nieve, ¿cuál va a ser la cereza del pastel, no? ¿Cuál va a ser, digamos, la aportación de, de, de Rebel Cats, que si bien ya el rockabilly, bueno, Rebel Cats aporta el rockabilly del mundo, digamos, el idioma, porque tomando en cuenta que, que el noventa y nueve por ciento de las bandas de rockabilly en todo el mundo cantan en inglés, entonces, vaya, siendo japonesas, alemanas, holandesas, etcétera, la mayoría cantan en inglés, entonces, bueno, ya aportaba, digamos, Rebel Cats el, el idioma, ahora, ¿qué más? Y dijimos, bueno, vamos a hacer esto que, que, pues, atrevernos a hacer este tipo de cosas, yo creo que si no fuera por estos experimentos o, o si las bandas, no se atrevieran a, a juntar de repente géneros o colaboraciones, no pasaría, no hubiera pasado nada en la música, a lo mejor seguiríamos, este, en, en, en la época barroca, ¿no? De, de la música, o sea, el, 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 el mismo rock and roll ya es la mezcla del agua y el aceite, el rockabilly es la mezcla del agua y el aceite de dos géneros tan diferentes, ¿no? O sea, de, por un lado, el rhythm and blues y por otro lado, la música country, ¿no? Juntar esos dos géneros ya fue un atrevimiento, ya fue un experimento que, pues, dio resultado el rock and roll, el rockabilly, eh, experimentos como, vaya, Richie Valens, ¿no? Este, que fue lo que hizo, fue una canción mexicana, ¿no? Tradicional, un son jarocho, llevarlo hacia el rock and roll y en español, eh, vaya, que, que, posteriormente Santana retoma como todo esto y mezcla también el rock con ritmos latinos, eh, eh, vaya, el simple, el, el, el Psycho Billy, la mezcla del rockabilly con el punk que se hizo en 1980 en Inglaterra, o sea, vaya, es, 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 de eso se trata la música, incluso el rock y todas estas mezclas y estas colaboraciones, por ejemplo, a mí desde niño me ha gustado mucho Aerosmith y, y, pues, bueno, ¿qué fue lo que hizo Aerosmith en los ochentas con Ron DMC? Hicieron Walk This Way y quedó una rola increíble que me sigue encantando, incluso la tocamos alguna vez versión rockabilly hip hop con Randy Ebride, este, de Molotov en el Zócalo aquí en la Ciudad de México, entonces pasan estas fusiones, Antrax hizo una colaboración con Public Enemy, entonces de repente todas estas fusiones a lo mejor dieron paso para, para que, para que surgiera el, el new metal, ¿no? Y bandas como Limp Bizkit, como Korn, incluso la fusión de, de, del hardcore con el rap, eh, provocó, o sea, que, que naciera Rush Against the Machine, o sea, entonces, digo, insisto, nosotros no es el caso, no queremos inventar un género, solo era una cereza en el pastel, de que teníamos que aportar de alguna manera algo, 2021, Rockabilly, ya vamos a hacer otras cosas, ya hicimos Rockabilly purista, 16 años, ya con cinco discos, 12 P's, ya creo que dejamos un camino, dejamos la semilla, dijimos, chavos, esto es el Rockabilly, vale, ahí está la tarea, nosotros creo que estamos en el momento de estar haciendo cosas, pues nada, como, como divertidas, y, 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 pues nada, esto es como la propuesta, el nuevo sencillo también trae ahí una mezcla interesante, también viene con colaboración, probablemente colaboraciones, una sola canción con varias colaboraciones, entonces, pues nada, creo que, que, que está, que está padre hacer estas cosas, no creo que, como, como, como músico, como rocker, te, te, te llena también hacer de repente este tipo de cosas, después de que ya, pues, dejaste como, como ahí el camino para que lleguen, pues nada, como nuevas generaciones de, de Rockabillies, que, y que, que ha pasado, por ejemplo, este, el reflejo de todo esto que te estoy diciendo es, esta nueva generación de Rebel Cats, ¿no? Esta nueva generación de, pues, que están como muchas vistas, y que, y que a lo mejor también, este, conocieron de alguna manera el Rockabilly por Rebel Cats, ¿no? Oye, esto que dices también me llama mucho la atención, recuerdas que había un momento en que también en el pináculo, de alguna manera, entre las bandas surf, la banda Rockabilly, se hacían los festivales en Ciudad de México, unos se mantienen, otros desaparecieron, la esencia, la, las chicas en Pinop, obviamente, la gente con los copetes, etcétera, ¿crees que se ha perdido un poquito también la característica de estos festivales tan ricos, tan familiares, que también eran, y con tantas agrupaciones que en un momento salieron atrás de ustedes y de muchos otros amigos, y que se formó una generación interesante, ¿no? Las modas, las estaciones, el hecho de apoyo, ¿no? También para varios géneros, ¿tú crees que hemos perdido, por ejemplo, también una nueva generación de agrupaciones que puedan seguir los pasos de Rebel Cats y sean la nueva generación más adelante? Y yo lo marco también en un punto, creo que todo esto que acabas de decir, creo que también es el pináculo con la fortuna en el juego, esa fortuna en el amor, porque también nos hacía falta esto por parte de los Rebel Cats, y ese como al origen precisamente del género que fue el country, el real man blues, etcétera, lo hicieron, y como dices, hay un punto y para acá, punto y aparte, por así decirlo, pero ¿crees que nos falta todavía una nueva generación que se perdió en este camino intermedio de entre modas, ajustes, gente que se perdió, que se casó y que dejó de seguir el rockabilly, por ejemplo? Porque es un modo de vida y tú lo llevas, y tu papá también. Sí, no, mira, hace tiempo que nosotros, incluso hace 15 años que mi papá y yo dijimos, ¿sabes qué? Creo que tenemos que, cuando formamos Rebel Cats, fue con toda la intención de dar a conocer este estilo de vida, esta cultura aquí en México, porque si bien ya había bandas, no pasaba nada, ¿no? No salían de ahí. Entonces, siempre fue la intención de seguir los pasos de nuestras influencias, de nuestras principales influencias, creo que es evidente que los Straight Cats son una de nuestras principales influencias, y que ellos, por ejemplo, regresaron el rockabilly a la televisión, o sea, prácticamente nacieron casi al mismo tiempo MTV y los Straight Cats. Entonces, pues vaya, fue regresar el rockabilly a la televisión, regresarlo a los festivales, digamos, masivos y a los festivales más importantes del mundo, por ejemplo, los Straight Cats en Woodstock, ¿no? No en un festival de rockabilly, sino los rockabilly poniendo el rockabilly, o sea, los Straight Cats poniendo el rockabilly en un festival de muchas bandas, un festival masivo, los Straight Cats en portadas de revistas, en la portada de la Rolling Stone, ¿no? Entonces, era eso de, vamos a llevar el rockabilly aquí en México por ese camino, y lo que tuvimos que hacer fue sacarlo del nicho, ¿no? Porque mucha gente, pues digamos, tenía ideas muy equivocadas de que el rockabilly tenía que ser underground, etcétera, siendo que, pues bueno, es uno de los ritmos de los géneros más populares en todo el mundo, tomando en cuenta que Elvis Presley, siendo el primero que puso el rockabilly en el radio en 1954, es uno de los personajes más conocidos, más populares en la historia de la humanidad. Entonces, entonces, es como como por ahí, nosotros pues tuvimos que dejar a la escena, o sea, tuvimos que tomar nuestro camino, y lo que hicimos justo fue, vaya, ¿qué vamos a hacer para llegarle a esta generación, a estas nuevas generaciones? Vamos a hacer colaboraciones, hicimos el Rebel Cats y sus amigos, fue una herramienta importantísima justo para que, para que existiera, para que pasara este como, este boom que dices, este hype, ¿qué ha pasado? Pues de que, lo que pasó es de que muchas bandas, eran bandas de hobby, muchas bandas, vaya, no le dieron la seriedad, que, no, al género, al estilo de vida, mucha, no sé, no hubo constancia, creo que básicamente la constancia, pero lo que sí está pasando es que hay nuevas, nuevas bandas, y que ahí están, ahí va, ahí va, este, va como una segunda ola, como un segundo, vaya, este, pues sí, un segundo hype, un segundo boom ahí, que está interesante, digo, yo lo he visto de cerca, digo, creo que, te digo, esta nueva generación de Rebel Cats son, son de aparte de ese, de ese nuevo boom. De ese nicho, ¿no? De este nuevo, de este nuevo boom, ajá, y pues ahora, insisto, con Simpson a huevo, fue, fue también, o sea, mantenerlo fuera del nicho, ¿no? Que, que incluso muchos amigos del, del extranjero decían, o sea, me decían, güey, es que cómo es que pueden estar en estaciones de radio pop, en festivales como masivos, en televisión, o sea, cómo puedes, puedes sacar el rockabilly de ahí, porque en Estados Unidos, si bien, en primer mundo, digamos que el, el underground de primer mundo es increíble, ¿no? O sea, súper, una infraestructura muy cañona, ¿no? Entonces, muy pocos han podido sacar actualmente, digamos, el rockabilly del nicho, en, en otras partes del mundo, entonces, pues, bueno, yo creo que viene una, una nueva ola, yo creo que vienen chavitos muy, muy talentosos, y, y, pues, nosotros seguimos en el camino de, de seguir dando a conocer el rockabilly, ahora, esta nueva generación, porque a lo mejor no es de que no les gusta el rock, o el rockabilly, a lo mejor ni lo conocen, a lo mejor nunca han tenido acercamiento, a lo mejor ni sus papás, ni sus hermanos, ni amigos, han, oye, mira, chécate esta música, este género, este cantante, esta banda, entonces, ahorita, a lo mejor, con Simpson a huevo, tal vez, de alguna manera, podemos llegarle a otro, a otro público, y otro público puede conocer, y, y, y clavarse, si es que, que le gustó la rola, pues, un poco en, en el rockabilly, para seguir, ¿no?, jalando gente, jalando gente, y que pueda, pueda crecer esta escena aquí en México, digo, nosotros seguimos en nuestro camino, este, ahora sí que si la escena le echa ganas, pues, vénganse, si no, pues, ahí se ven, ¿no?, y, pues, así es. Y si no, el que tenga barro, que se vaya a Luiva Rock Las Vegas, ¿no?, por ahí cada año, también, este, no es multitudinario, ¿no? No, yo, yo he ido varias veces, pero he ido como fan, como fan, porque, pues, la neta, sí está, está feo ir a, a tocar y que no te paguen, entonces, entonces, mejor, mejor prefiero ir a, pues, pagar por, por, por mi boleto y irme a, a ver unas bandotas y, y tal, pero, pero sí, este, pues, está más padre que vayas de, de Jireke y que salga lana, pero bueno, este es otro tema. Este es otro tema, y aparte regresando un poco al sencillo, creo que algo que también estaba, de alguna manera, creo que un poco explotado por parte de los Rebels, es, de alguna manera, también, esta sinergia que se tiene con el mundo de los monstruos, con tantas, eh, eh, similitudes que hay también desde los mismos monsters, gente como Imelda Make, y de repente, también, saca con unas playeras increíbles en ese mundo, entonces, hay una relación también interesante entre el mundo del espectro, el mundo fantástico de los monstruos, y la misma música y el rockabilly, ¿no? ¿Cuántas bandas hemos visto también que han alternado, por ejemplo, Rock Zombie, ¿no? Que, que, que también por ahí, este, en sus remakes de, de Halloween tenía estas agrupaciones de, de rockabilly, ¿no? Entonces, también son géneros que todavía pueden entrar y necesitan tener una cabida en nuestro país, ¿no? Y creo que ahora en ese marco se, se maneja, creo que también el video, y obviamente la relación del Boogeyman, ¿no? Claro, eh, digo, nuestro primer sencillo fue El Hombre Lobo Adolescente, entonces, eh, también tenemos el primer disco, una rola se llama, eh, vamos con los monstruos, este diablito fue un fantasma, entonces, bueno, pues, vaya, traigo los misfits tatuados aquí, traigo un débil loco, o sea, entonces, sí, es, es una banda que, vaya, y, 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 y todo el tema de las B-movies, de las películas de serie B, el cine de horror, siempre, siempre, desde muy niño, incluso, creo que ese primer acercamiento que muchos tenemos con ese mundo es Scooby-Doo, entonces, el, el video es un poco, un poco, eh, era pensado en, en esto, de que el monstruo hiciera sus fechorías, y que de repente descubrir quién era al final el monstruo, ah, era Simpson a huevo, entonces, era un poco por ahí, ¿no? De desenmascarar al monstruo, y, y, y sí, claro, este, eh, ojalá que les, que les guste, si no lo han escuchado, toda la gente que nos está viendo, nos está escuchando, está disponible en todos nuestros, eh, nuestras, en todas las plataformas digitales, está el video en nuestro canal de YouTube, y, pues, síganos en redes sociales, y nos vemos el 3 de diciembre, en Puebla. 3 de diciembre, señor. 3 de diciembre, ya están los boletos, ya están los boletos disponibles, ya está en nuestras redes sociales el link, están disponibles en wego.com, o también en el, en el OXO, también se pueden comprar, entonces, no hay pretexto, creo que es cúpulo limitado, así que, no se queden afuera, no se lo pierdan, y vamos a agarrar un fiestón tremendo. Que, que aparte de la fecha de, de Puebla, eh, Vince, también decirle a la gente que ve que no es de, de nuestra ciudad, que son varias fechas aparte, ¿no? O sea, no es solamente una fecha, digo, son como seis o siete, si no estoy mal, corrígeme, ¿a qué otras ciudades van también? Bueno, ahorita vamos este lunes, el primero de noviembre, vamos a San Cristóbal de las Casas, al festival, eh, Cervantino Barroco, vamos, eh, vamos a Teotihuacán, el doce, el trece a Pachuca, vamos a Texcoco, el cuatro de diciembre, vamos a, a, a Puebla, el tres, vamos a Cuernavaca, el once de diciembre, eh, Tijuana, creo que hay, no, Tijuana no, ahorita va, eh, Querétaro, el dieciocho de diciembre, y va para el, eh, la primera, la primera quincena, el, el, de, 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 de enero va a Toluca, también aquí en la Ciudad de México vamos a tener una, el, el veintinueve de enero, entonces, pues bueno, ya de regreso a los escenarios de, de, de lleno. De repente, ya sabes, estos dos años fueron de, muchos amigos al inicio me decían, es que teníamos muchas fechas y veías cómo le salían alitas, ahorita las alitas creo que están regresando a las fechas al pizarrón, ¿no? Ya, ya se empieza a formar otra vez la gira, ¿no? Sí, ya, ya que chille la rata, oye, porque sí está cariño. Sí, 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 no, no, no vivimos de aire, nada más. Bien, si quiero agradecer el tiempo, la invitación está para que obviamente la, la pandilla en Puebla, Tlaxcala también, que la tenemos aquí a Tiro de Piedras, se lancen con ustedes tres de diciembre, obviamente, Foro Puebla, para que la gente le caiga, y qué bueno que, que anunciaste, porque sí, mucha gente nos estaba escribiendo que todavía no estaba en la venta los boletos, pero ya lo están, y bueno, redes sociales, para que la gente esté al pendiente de nuevos lanzamientos, lo que viene, al final quisiera pensar que cierran el año con este, o tendremos un sencillo más antes de que termine, o hasta enero. No, vamos, hasta enero vamos a lanzar el nuevo sencillo, porque, este, nada, todavía seguimos en promo, este, ahorita todavía está, apenas empezó la, la, la rotación aquí en el metro de la Ciudad de México, en las pantallas, el video, entonces, todavía, todavía, este, yo creo que cerramos el año con esto para, en enero, aventar lo nuevo, porque, pues, ahorita, la neta es que estamos dedicándole el tiempo a un solo tema, el tiempo que se le dedica a un solo disco, digo, al disco entero, entonces, estamos muy clavados, tenemos que, nos estamos como preocupando mucho por el video, por, por toda la producción, perdón, entonces, si, para el año que entra, y, pues, los vemos por allá en Puebla, y que le van a andar. Vince, dale un abrazo al resto de los Rebel, por fas, aquí nos vemos el 3, acá nos ponemos casa para seguirla después del show. A ver, rapidísimo, a ver, pasen a saludar. No, está, está Vincent por ahí, que también salude. Acá, a ver, Van Rock, por aquí, no, por aquí no pasas. No, no, te va a tirar el teléfono. Por allá, por allá, a ver, acá está Chucho, a ver, pásenle por acá. Rodrigo, te digo que estamos acá ensayando, ahorita le vamos a seguir. Por acá, Josué, rápido, a ver, bebé. Ahí está Josué. Ahí está, acá está Eric, el saxofón. Bien, Eric, saludos, carnalito. También por ahí está mi gato, el chicharrón, quién sabe. Ahí está, Don Vincent. Saludos, Don Vincent, Manrock. Bueno, muchas gracias, nos vemos. Al contrario, a ti, carnal, un fuerte abrazo. Gracias por el tiempo. Un abrazo. Gracias a ti.